Ya, Cabance Music, OG Record, THL, ja, ja Yo sé que son puróculones, esos que andan por la calle diciendo que son la verga Pero lo único que tienen es la pose de cantantes Yo sé que son puróculones, esos que andan por la calle diciendo que son la verga Pero lo único que tienen es la pose de cantantes Hay cada pinche chamatito que me tuvo, que quiere contarme de sus cales y de todo Puro personaje de risa que no controlo, me dicen rapeo, quiero un fichamaco tonto Puro rapper falso, yo les digo paso, se toman la foto grabando, quieren likeazo Son puro culo, un culito, quieren domingazo, se ponen putitos y miran a mi clicaso Puro marihuanazo, hotos ya no presuman, ni saben ni forjar la mulla huevo se la fuman Si se ponen de estrellas sé que huevo se me educan, no se pare de culo porque el rollo se lo tumban Yo ya me la cifres como pa' que me la cuenten, fingen lo que cantan porque no son delincuentes Les cacas el palo y dicen que no los molestes, pinches señoritas pasen pa' que me la siente Pa' que vean que rollo y como es la vida real, le invito a que le caiga un día pa' un barrio criminal Pa' que guache que mis homies también puestos y dispuestos, pa' que truenen la mata que vuelvan tu sueño real Porque yo sé que no aguantan ni que se hacen de aguacate, cantan pura mentira tanto que hasta se la creen Se sienten bien pandilleros por andar con paliacate, pero el que sabe, sabe pura verga que les cree Yo sé que son puro culón, esos que andan por la calle diciendo que son la verga, pero lo único que tienen es la pose de cantantes Yo sé que son puro culón, esos que andan por la calle diciendo que son la verga, pero lo único que tienen es la pose de cantantes Yo sé que son pandilleros de cartón, no son malandro mijón, si te la saco no la cuentas Porque son puro vato o sicón, que se sienten pandilleros pero un jale no se avientan Nada más los vio, no ven y no se hacen vio, porque saben que el barrio no es como la televisión Aquí una verguiza no les llega por correos, como la paquetería les llega hasta su cantón Hablan y hablan, alegan, alegan, no son reales, cotos ya no mientan Cantan y cantan, cuentan y cuentan, no son nada más de lo que aparentan Pinche raperita las agarró de sirvientas, dice que son locos pero no malo que cuentan No tienen ni barrio, mucho menos lo respetan, aquí no se crezca porque en breve lo revientan Aquí le jalamos, no fiamos, pues nos damos, si se el pedo lo arreglamos como quiera le topamos Otra chamaquitos que dicen que tienen callo y no acción a su contrario, no importa su comentario A esos raperillos les sacamos del armario, si tira la Barbie le tumbamos a escenario Llegan a la Gaber, tú no eres de mi cuadro, ustedes solo hablan nosotros y le accionamos Yo sé que son puro culones, esos que andan por la calle diciendo que son la perga Pero lo único que tienen es la pose de cantantes Yo sé que son puro culones, esos que andan por la calle diciendo que son la perga Pero lo único que tienen es la pose de cantantes ¿Qué onda ese güey? ¿Halliewood? Ese loco de HL Ese Rosset Plaga Con el Regos Con Ver De HL Perros O, O, OG K.O. The Producer Flood Llegan a la